Un vaso, un vaso, un vaso, vamos a ver Vamos, premio Se ganó el premio de primera, a ver Listo, venga papá, turno Eso Cuatro cosas, lo que usted quiera, vamos Uno, dos, que más Tres, mira que hay cereal, vea Cuatro, eso fue, siguiente por favor ¿Se colió? ¿No? ¿Se colió o no se colió? Venga, haga la colita, vaya, haga la colita Ahorita le toca a usted Ahora sí Uno Ya está Tres cosas, lo que usted quiera Uno ¿Qué más? Dos Y tres, eso fue Siguiente por favor Uno Dos Tres Cuatro Cinco ¡Vamos papá! ¡Vamos papá! ¡Uno! ¡Ya está! ¡Vamos! ¡Vamos! Un vaso Tres cosas, lo que usted quiera, vamos Uno Dos Dos Y tres Y tres Eso fue A la orden Siga 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 ¿Quién sigue? Siga La pequeña La pequeña La pequeña Y cuatro Y cuatro Eso fue Vamos Siguiente ¿Ya también es tu niña? Sí Bueno, pues con un vasito Ay Dios mío Con un vasito Un vasito, un vasito Tres cosas Tres cosas Por ella Uno Dos ¿Qué más? Y tres Listo Eso fue Siguiente papá Vamos Párala Así que usted fue Vamos Uno Vamos Que sí se fue Dos Tres Cuatro Cinco Con un vasito Con un vaso Esas son Tres cosas papá Lo que usted quiera Uno Llévese una leche Dos ¿Qué más? Tres Listo Llévese algo más Algo más Lo que usted quiera Cuatro Listo Siguiente Ahora sí Ahora sí Uno Gracias A la orden Dos Tres Y cuatro Cinco Muy un vaso Cuatro cosas Lo que usted quiera Vamos Uno Dos Tres Y Lo que usted quiera Uno Listo Venga Agarre acá Carre alto Carre alto Carre alto Carre alto Otro niño ya se fueron Venga Todos ganaron Chao pues A la orden A la orden Tres 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 Gracias por ver el video.